¿Qué le pasa a nuestro deporte para volver a las Copas del Mundo, para volver a ser competitivo a nivel internacional? ¿Qué le falta al fútbol peruano? Bueno, hoy en este primer conversatorio vamos a conocer un detalle más de este problema. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy director de comunicaciones del Festival Minuto 90. Muchas gracias a todos por estar aquí. El primer conversatorio se llama En busca del gol perdido. Queremos saber cuál es el origen o cuáles son los verdaderos problemas en la estructura del fútbol peruano. Bueno, más allá de los resultados, más allá de los títulos que puedan obtener algunos equipos o el éxito individual de algunos jugadores, ¿cuál es el verdadero problema del fútbol peruano? No solamente en Lima o en Callao, sino en todo el país. Para ello, tenemos tres invitados de lujo hoy. Nos van a acompañar en primer lugar. Javier Moreno, él es director de Cultura y Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola y también ha sido director durante 12 años del Instituto Peruano del Deporte. Quiero pedir un aplauso para Javier Moreno. Bueno, tenemos también la presencia de una persona que ha estado vinculada en las últimas semanas con universitario, precisamente. Aunque no se puede concretar su vínculo definitivamente. Su nombre es César Bento. Es uno de los gerentes generales con mayor éxito en clubes deportivos peruanos. No solo ha estado en la selección peruana durante, bueno, aquella recordada Copa América de 1997 en Bolivia, donde llegamos a las semifinales. Y para terminar un poco, además ha estado en clubes como Juan Aurich, Universitario de Deportes, y en el Club Bolívar, que incluso en la última Copa Libertadores tuvo una notable campaña. Bueno, y además nos acompaña en esta ocasión, estamos muy contentos de tenerlo, Julio César Uribe, quien es un notable futbolista, incluso en algún momento considerado el mejor de América, uno de los técnicos nacionales más considerados. Y bueno, estamos muy contentos de tener hoy a Julio César Uribe. Un aplauso, por favor. Bien. En busca del gol perdido. ¿Cuántos goles nos hemos perdido en el fútbol peruano, no? Bueno, pues hoy queremos saber, a partir de ese gol perdido, cuáles son los verdaderos orígenes del problema del fútbol peruano. En primer lugar, vamos a hablar un poco de, en la visión de cada uno, cuál creen que es el verdadero problema en el origen o en la estructura del fútbol peruano. Bueno, más allá de los resultados, que nos afecta hoy, que nos tiene sumido en muchas derrotas consecutivas. Primero quiero darle el pase a Julio César Uribe. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es el verdadero problema que considera el origen del problema en la estructura del fútbol peruano? ¿Cuáles son los problemas más allá de los resultados deportivos? A ver, los problemas son bastante claros y la respuesta está sobre la mesa. Es decir, en un fútbol cuya historia, y formo parte de aquel tiempo, se nos ha transmitido del jueguen como saben, la generación que logró la última clasificación en España 82, el mensaje era jueguen como saben. No había conceptos. El fútbol de hoy ha cambiado y ha cambiado simplemente porque hoy se conoce ya y se trata de dominar los conceptos. El concepto dice que no hay sino dos alternativas de juego en ataque, en defensa o en defensa y en ataque. Y hay que tener la administración de la pelota para tratar de hacer gol y recuperarla para que no te lo hagan. El futbolista peruano acostumbrado a jugar con la pelota porque tenemos muchas cualidades no tiene la sana costumbre que debe complementar la del jugar con la pelota, es decir, jugar sin ella. Entonces, en la suma de todos esos conceptos vemos un equipo peruano o vemos una selección, hasta hoy, mañana podría cambiar, de que con la pelota no hace con la dinámica que corresponde lo que se tiene que hacer para hacer daño. Y cuando no la tiene, no la recupera como corresponde para que no le hagan daño. Y sin embargo hay muchas cualidades. Es parte de una estructura donde se sigue creyendo de que desafortunadamente todos tienen la razón. Y en el fútbol, como en la vida misma, no todos tenemos la razón. Hay jerarquías. Y las jerarquías no caen del cielo. Eso se va construyendo en el día a día, en la trayectoria de cada quien, en el esfuerzo, en la calidad de persona, tan venida menos en estos tiempos, donde hoy seguimos preocupados de seguir buscando a los grandes jugadores y nos desentendemos de que hay que buscar también a las grandes personas. Hay conflictos por todos lados. Desobediencias por todos lados. El que hago lo que me da la gana por todos lados. Y estamos ya acercándonos a un tema de anarquía con los problemas sociales que ustedes ven y que el fútbol no está exento de eso porque acaban de enterarse de lo que ha pasado en la FIFA. Pero bueno, esos son otros temas. Lo que al final el peruano tiene que hacer, o empezar a hacer, creer primero en sí mismo. La gente que conoce, domina los conceptos, y tiene de repente la cualidad complementada con la personalidad para mostrar un camino, bienvenido sea. No es que uno se sienta dueño de la verdad. Tiene una verdad y hay que ponerla a disposición del fútbol y a disposición de la vida misma. Porque al final somos deportistas, pero somos personas también. Y ese vacío, desafortunadamente, muy común en nuestro medio de que el peruano es el peor enemigo del otro peruano, esa es parte también de nuestra realidad. Tenemos todos que cambiar. Y la gente cree que porque uno es muy estudioso o el otro proviene de un extracto social humilde, no tiene posibilidad de cambiar. Y está equivocado por un tema de información. Todos tenemos. Yo he cambiado mucho y sigo cambiando y tengo 58 años. Porque soy un convencido que en la vida se termina de aprender cuando uno se muere. Y si uno siempre aprende algo, está modificando de a poco su conducta. Y la gente cree que el jugador no puede cambiar. Miren el pesimismo con que estamos empezando una Copa América. Pero ese es el entorno, al que no creen los jugadores. Si internamente ellos creen, tienen el líder y el técnico, tienen la orientación que corresponde y hace el trabajo de criterio y de unidad, con criterio y de unidad, ¿qué es fundamental? Podrían, incluso los mismos peruanos, quedarse sorprendidos. Podrían. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y estamos expectantes de ver qué es lo que pasa. Porque vemos fotos y hay un optimismo espectacular. Pero la gente en esa sonrisa no cree. Cree en el juego, que es lo que todos estamos esperando. Y desearle de verdad el bien a todos los que tienen el privilegio de defender la selección. Porque el triunfo de ellos es el elixir que significa en la vida alegría para el pueblo. Y mucha gente dentro de la selección incluso no tiene ese conocimiento, esa conciencia de lo que significa defender a su país a través del maravilloso juego del fútbol. El fútbol ha sido, es y será siempre un juego. Pero un juego para gente intensa, responsable, disciplinada, inteligente. y si con esas cualidades en la suma no tienes la personalidad para competir, no puedes estar en la selección. Porque esto es competencia. Y para ser exitoso dentro de esa competencia es la construcción del día a día. Desde que entrenas y cuando dejas de entrenar. Y ahí hay vacíos. Todo el Perú lo dice y el mundo también. Que el peruano tiene condiciones pero es muy indisciplinado. Sin disciplina señores nada camina. Y cuando hablan de un jugador del otro que está de gerente deportivo del otro que defiende sus intereses y del otro cada quien tiene su posibilidad y puede ser bueno o no. Y respétalo y compite con él. Y trata de escribir tu verdad. La verdad siempre va a ser el resultado. Y recuerden que los resultados no siempre llegan porque uno quiere conseguirlos. Es la suma de muchas cosas dentro de una estructura que es muy pobre. Muy pobre. Entonces el cambio tiene que empezar con nosotros los peruanos creyendo que nosotros somos buenos primero. Que nosotros podemos hacerlo. Que nosotros somos capaces. Que si hacemos sinergia a un peruano con el otro es posible el objetivo que se quiere alcanzar. Pero si seguimos autodestruyéndonos enfrentándonos simplificamos la posibilidad de trabajo a otros que estoy seguro no son mejores que nosotros. Entonces todos tenemos que cambiar. Solo está en la disposición. Hay mucho por hacer. Ok, gracias. Bien, antes de continuar con el señor César Bento quiero recordarles que el hashtag del festival es Minuto90Fez Minuto90Fez para que puedan compartir en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook. Bien, ahora escuchemos al señor César Bento. Bueno, ante todo buenas noches a todos. Es un honor Julio César al señor Moreno esta invitación de la organización para poder tener la oportunidad de dirigirme acá en Lima después de seis años de estar fuera en distintas instituciones y compartir con ustedes las ideas que uno puede tener y la experiencia en esta apasionante en este mundo del fútbol. En mi caso yo comparto plenamente lo que dice el profesor Uribe realmente en nuestro rol de gestores deportivos tenemos que saber que todo se inicia con una buena selección de un especialista en materia deportiva como un entrenador de fútbol un director técnico un estratega que va a definir la política deportiva que nosotros tenemos que después soportar y cuando me refiero a soportar es dar todo el apoyo logístico el apoyo de recursos que va a requerir nosotros somos un factor de equilibrio entre las directivas entre los requerimientos deportivos médicos marqueteros y todo lleva a llevar una fluidez en búsqueda de algún resultado en el análisis que estamos planteando yo quiero de repente dar una visión un poco más macro fuera del Perú porque he notado en estos años que hay una tendencia de copiar modelos de otros mercados que resultan o que se ven exitosos aparentemente pero que no van a tener una posibilidad de contexto igual en nuestros países y bueno por ejemplo siempre destacamos la competitividad europea y destacamos el buen modelo de negocio de los norteamericanos pero hay que entender que eso se basa en dos modelos que van muy paralelos y muy diferentes en concepción mientras en Europa domina la asociación civil o la gente que entra a gestionar el fútbol para buscar réditos deportivos en Estados Unidos el rédito económico es lo que manda mientras en Europa por ejemplo puede aparecer un equipo pequeño que puede hacer una hazaña y llegar a grandes competencias en Estados Unidos los modelos se reducen a digamos franquicias o a una liga cerrada en la cual se reparten todos los jugadores y tratan de buscar un equilibrio pero desde una mesa no desde las negociaciones que hacen los clubes esto de por sí ya hace diferente dos contextos que podemos copiar en teoría en países como el nuestro que buscan los modelos y creen que implementándolos sin mayor análisis y entendimiento de la situación local que es la que vale en mi experiencia que tuve el honor de trabajar con el profesor Uribe en la década del 90 en el Deportivo Municipal que fue mi primera experiencia estar en selecciones nacionales haber tenido una gerencia general adjunta en la UL en el año 2007 al 2009 tres entidades limeñas que se afrontan totalmente diferentes por el estilo del hincha la sociedad que nos nos domina y que tenemos que entender cómo plantear una campaña de marketing y cómo te exige tanto la estructura deportiva la estructura organizativa como también a qué posiciones tienes que ir a pelear es diferente equipos de media tabla contra equipos que te demandan salir a campeones por eso reitero mi total acuerdo con el profesor en que tenemos que tener un experto cuando uno quiere operarse yo siempre hago este ejemplo por ejemplo de estiparse la vesícula no vas no vas a decir al doctor cómo tiene que cortarte o cómo tiene que coser para eso traes a un experto y evaluas al experto y te pones en las manos de la persona que te va a definir y solucionar el problema o sea no es uno el que va a invadir entonces el tema de roles es muy importante caso muy diferente ocurre en Asia digamos en Asia la pelea es diferente porque ahí es vender crear un producto de marketing los gestores buscan muchas figuras no generan un modelo que crezca deportivamente sino que sea atractiva y en mercados como el de Qatar o el de Medio Oriente donde generan tratan de llevarse de traspasar a los jugadores jóvenes que destacan pero siempre acompañados de referentes que han tenido un pasado importante hace que que no necesariamente se desarrolle con objetividad lo mismo ocurre en China que hay dos equipos que son los que dominan las transferencias y los demás por querer llegar pierden el objetivo deportivo como dice el profesor si no sabemos ubicar a la persona correcta en su sitio obviamente no vamos a tener los resultados que necesitamos entonces es otro modelo que si bien aparentemente es exitoso me ha tocado la posibilidad de estar en Doha Catalu muchas veces y haber hecho transferencias de jugadores y cuando voy a ver los partidos acá hay más gente que en esos estadios una ciudad que tiene como 20 estadios tanto en primera como en segunda división donde entonces nos damos cuenta que el objetivo es más marketing o es el gusto de algún emir o de alguna persona con mucho dinero que no está pensando tanto en el desarrollo deportivo como en el espectáculo en sí porque cuando también va uno y ve un estadio lleno en Qatar es que están sorteando 20 autos entonces es el marketing deportivo no se puede entender igual en todas las latitudes bueno entrando a Sudamérica obviamente acá predominan las asociaciones civiles estamos hablando de caudillismo de mucha gente que logra manejar el club hay veces con mucho conocimiento hay veces más bien con la posibilidad económica pero sin el conocimiento y esto ha llevado a que en diferentes economías por lo social y fuerte que es el fútbol se ha tenido que plantear como en Brasil salvatajes a clubes que han llegado a acumular deudas de más de 2.000 millones en conjunto que es una cosa muy grande para poder manejar en cuanto a pensar que generando recursos en un club se pueden ir a cumplir con esas metas de pagar ese tipo de acreencias lo cierto es que yo he podido identificar siempre algunos rasgos comunes en clubes sudamericanos por ejemplo el modelo ecuatoriano que es tan exitoso deportivamente lamentablemente hay veces los gestores tienen y caen también en temas de populismo y tratar de ganarle al otro que pierde el foco en cuanto a qué es lo que buscamos el reto deportivo sí pero hipotecando el futuro del club esos son temas que dependiendo del perfil del gestor y la misión y visión de la empresa tienen más o menor peso o también se puede decir por eso que siempre sale la discusión convertirse en sociedad anónima porque obviamente en una sociedad anónima uno busca repartir ganancias no repartir pérdidas entonces es por eso que la gente tiende a pedir el modelo pero es también peligroso yo les cuento una anécdota un poco yo en el Bolívar que fue mi última experiencia de los dos años cada vez que hubo que estuvimos diseñando la camiseta del club yo había propuesto como camiseta alterna la crema entonces decían hagamos una camiseta crema alterna entonces todo el mundo iba trabajando los modelos y después me miraban y decían tú después tú eres hincha de la U tú quieres hacer una crema acá imagínense ustedes que tengamos un gestor un empresario que compre un club y cambia hasta los colores del club de la tradición que maneja todo un pueblo sería algo increíble impresionante pero posible en nuestros diálogos entonces hay valores que van a tener que siempre sopesarse bueno yo siempre he detectado como decían algunos males comunes como el populismo caer en la exigencia de buscar un resultado sobre todas las cosas entonces ojo hay que tomar en cuenta que en el mes de enero todos los clubes empiezan con el mismo deseo todos se arman para ser campeones nadie en el fútbol entra para buscar un sétimo lugar todos en nuestra ilusión y nuestros recursos buscamos llegar a ser protagonistas de lo que nos de lo que enfrentemos bueno esta exigencia popular obviamente hace que se tomen decisiones muy muy apresuradas muy poco meditadas y llevan a que exista en un momento una escasez de los recursos para pagar las cuentas y deriva en un caos que por el segundo punto que siempre falla que es la falta de transparencia en los clubes y los desorden gobernante obviamente la gente interesada gana y reina en este en este en este mundo son digamos la falta de transparencia de FIFA y la Comebol en su momento ha llevado a estallar en un escándalo tan grande como el que estamos viviendo esta semana que para nosotros los gestores deportivos nos parece un poco de aire fresco porque por fin se van a destapar y señalar a las personas que le hacen daño al deporte tan grande que queremos todos finalmente entre los puntos comunes está la violencia o sea esto de tratar de tener buenos hinchas en el estadio no lo podemos hacer porque existe una violencia que es común en toda Sudamérica y que en algunos sitios ha sido más fuerte que en otros que obviamente nos lleva a tener nuestra precaución como hinchas a ver si vale la pena ir o no a un partido tan interesante e importante donde los actores del fútbol trabajan una semana en forma yo digo hasta científica porque tenemos un preparador físico un estratega que están pensando soñando y viendo todo el día las mediciones de cada profesional que van a ellos a seleccionar para entrar a la cancha bueno entrando al fútbol peruano obviamente reitero mi ilusión de haber llegado acá al fútbol peruano nuevamente renunciando a un club el club más grande de Bolivia que se pudo ubicar en el puesto 45 del mundo al final de mi gestión en el año pasado con dos títulos hemos ganado hemos hecho una gestión en la que he ganado plata al club he logrado sumar mi segunda semifinal continental ahora esta vez en un club porque la vez pasada fue en la Copa América en el 97 como gerente de selección entonces yo he sentido que era una buena oportunidad llegar al fútbol peruano porque me ha tocado lidiar siempre con directivas muy heterogéneas muy enfrentadas que no necesariamente tenían el mismo interés deportivo por temas políticos entonces cuando estamos hablando de asociaciones civiles estamos hablando de concertar ideas con gente muy diferente además existen comisiones de fútbol etcétera a mí me parece que en este fútbol peruano existen clubes que tienen un objetivo claro y tienen inversionistas dedicados que hacen que los caos que puedan ver en el camino no les no les golpee mucho sin embargo existen otros clubes y los más grandes de ellos han caído en una reestructuración debido a este pasado que de repente se sustenta en estos puntos que yo les he comentado y que ha obligado a una intervención de gobierno perdón de reestructuración me ha tocado vivir desde adentro una de ellas que fue la de universitario fue la verdad como para escribir un libro me parece sumamente interesante yo he venido he revisado el plan de reestructuración que iba a haber en ese momento rápidamente nosotros que somos de fútbol hemos podido notar que las premisas no eran del sector eran premisas de un financiero que no evaluaba temas de fútbol entonces estamos yo algo así no lo iba a sustentar señores la verdad que estamos 22 años en esto y no vamos a estar retrocediendo 20 para decir firmo un convenio por más que a mí en lo personal no me convenga además había una impugnación entonces veo que realmente los que manejan este tipo de clubes son los acreedores como corresponde en norma pero que obviamente un acreedor su principal deseo es cobrar señores o sea no nos engañemos de un acreedor es acreedor porque quiere cobrar entonces yo no juzgo a quien quiere cobrar porque es un acreedor el acreedor quiere cobrar antes o después entonces ¿quién defiende al club? ¿no? si tenemos una la máxima el ente tributario es lo que tienen la mayor acreencia o lo que tienen que responderle más ellos tienen un interés obviamente dentro de sus limitaciones deportivas tratan de buscar y seleccionar gente a mí me llamaron desde Bolivia y caramba creo que yo fui que cayó y vine y encantado ilusionado pero lo cierto es que no necesariamente le puedo exigir a ellos que tengan la idea deportiva si son si su negocio o su giro es el tributario igual a los otros acreedores bueno existen pugnas hay una impugnación para mí yo acepto y por no generar más caos doy un paso al costado pero me me pareció interesante el ejercicio porque empecé a analizar el tema y siento que el modelo que se está utilizando no es el más adecuado siento que que estamos siempre convocando acreedores y un poco les quiero no sé si pueden poner unas diapositivas que he traído porque quería un poco mostrarles cómo se gobierna un club de fútbol no sé quién está manejando el tema de diapositivas si por favor ahí en control la siguiente por favor miren esta es una estructura orgánica de lo que era universitario de deportes en mi primera época cuando estuve del 2007 al 2009 vemos que es una típica asociación civil que se gobierna con una asamblea con una junta directiva lo que ven a los costados y en forma de U son las comisiones que eran como 21 cada comisión con 10 personas entonces imagínense 14 en el directorio 210 personas en comisiones y recién empezaba la estructura la estructura gerencial si se dan cuenta ¿no? bien claramente definidas porque no es la misma estructura gerencial la que puede tener un club como universitario otro como el Juan Auris que tenía el gusto de trabajar ahí también otra como el Bolívar porque hay que entender que si vamos a empezar a copiar modelos es el primer momento el primer paso al fracaso tenemos que entender a dónde estamos entrando bueno esto de acá es el gobierno que existía con el ejercicio democrático de las elecciones que existen en todos los clubes donde los socios tienen la oportunidad de gobernar su club esto cambió señores y toda la toda la estructura que vemos de comisiones y todo lo de arriba desaparecía en este modelo lo que a mí me pareció una oportunidad única de volver al fútbol peruano y poder ejecutar sin tanta gente con la que me tocó lidiar durante esos años que estuve en la U cualquier plan y proyecto que uno positivamente tiene mayor experiencia de los con los que interactuabas y hemos ejecutado campañas por todo lado para poder brindar una alternativa de colaboración en la salida del digamos del caos en el que nos encuentra un club tan querido como universitario la siguiente por favor por ejemplo miren un organigrama como el del Bolívar es un diagrama Bolívar tiene unos dueños perdón Bolívar ha sido concesionado 20 años a una empresa del máximo millonario de Bolivia un magnate de las telecomunicaciones que viven en Estados Unidos y él genera una empresa para manejar justamente el club Bolívar y no tienen mejor idea que hacer un sistema muy corporativo es un empresario que tiene 61 empresas en el mundo ya las vendió creo que a 2 mil millones de dólares para que vean el nivel de empresa que manejaba este señor y él tenía un objetivo muy corporativo a mí me sirvió mucho haber trabajado en una corporación americana 6 años acá para poder entender y seguirlo en este ritmo tan importante imponente que tiene este tipo de gente que maneja millones diarios bueno ahí se dan cuenta yo tenía una estructura con gerentes que no eran del sector fútbol entonces este modelo de Bolívar ha tenido durante 5 años gerentes que tampoco eran gerentes generales que tampoco eran del sector y tenían 2 años que no campeonaban tenían una serie de problemas que con el know-how del fútbol por eso yo soy uno de los principales defensores de los gestores deportivos yo creo que cada uno tiene su rol en la institución y me parece uno de los principales errores del modelo actual de reestructuraciones que muchas veces se le está dando la oportunidad y todo el manejo a gente que viene a aprender en clubes tan grandes y complejos como el universitario o otros más que están yo eso sería mucho más cauto y plantearía alguna reforma a la norma pero bueno yo tenía directamente con Javier Azcar Gorta era uno directamente uno de los responsables del tema deportivo como bien lo decía el profesor porque teníamos que tener al experto en su sitio y nosotros darle todo el apoyo que necesita y cada uno de los gerentes que tenían sus iniciativas muy corporativas pero de otro sector de otra industria de fútbol fuimos elaborando todo el nuevo diagrama para lograr finalmente tener un éxito tanto en control de televisión en auspicio duplicamos la televisión se cuadriplicó tuvimos dos campeonatos nacionales una semifinal de copa libertadores y como les decía llegar al puesto 45 del mundo con gente que nunca había estado en el fútbol antes esto para mí es como un alardón en el manejo de la gestión porque también me pasó en el Aurich con el mismo equipo administrativo que llegaron de Copa Perú fuimos campeones nacionales en el 2011 y no hicimos ni llevamos a nadie más sino fue potenciar a cada uno en su sitio que creo que se logra con un poco de experiencia en el sector la siguiente por favor por ejemplo este es un modelo que yo luego de los análisis planteo porque yo siento que cuando entra un administrador está trayendo todo su equipo todos sus expertos no necesariamente del fútbol de repente algún teórico del fútbol que lo acompaña no necesariamente con la experiencia como para llegar a un club como la UD no necesariamente yo ante todo siempre colaboro y trato de dar mi mejor experiencia y consejo a todas las entidades del fútbol que me preguntan pero creo que es importante que enfoquemos un club como la UD necesita enfoque por ejemplo el administrador concursal su valor agregado es atender las acreencias y la reestructuración financiera y de la atención de la acreencia del club de repente el manejo de activos para ese nivel pero cuando este modelo le permite ingresar al fútbol y entrar poner gerentes de marketing o de operaciones o entrar en el fútbol pierde el mismo enfoque de su mayor valor agregado entonces yo siento que además que cuando se rompe la relación ellos salen y se llevan a sus gerentes por consiguiente quedaríamos con una estructura céfala como organismo autónomo de institución de fútbol yo sostengo que se debería formar una idea de desarrollar una organización interna fuerte para lograr independientemente quien sea el administrador temporal como su mismo nombre lo dice que debería terminar cuando cuando se acaba la creencia el club no pierda ni información ni un día pues de desarrollo institucional bueno espero no haberlos aburrido pero era un poco es un tema que a mí me apasiona mucho porque ha sido la verdad una experiencia que he manejado estos últimos años y nuevamente quedamos atentos para cualquier consulta luego muchas gracias hacer un aplauso bien sigan enviando por favor sus tweets con el hashtag minuto 90 fest ahora es el turno de Javier Moreno queremos escuchar a partir de su experiencia en el instituto peruano del deporte que nos puede contar respecto a este tema bueno antes que nada buenas noches Julio César César un placer un honor compartir con ustedes verdaderamente es un poco complicado ser el último en hablar ya que casi todo está dicho muy feliz también de compartir esta mesa por lo importante de compartirlo con personas de una imagen reconocida a nivel internacional creo que el deporte y el fútbol es parte de esto es imagen y la imagen de Julio César como no solamente como deportista sino como ser humano y César tú como gestor deportivo como dirigente no solamente a nivel nacional sino como vuelvo a repetirlo a nivel internacional ha sido establecida el deporte también es imagen como digo imagen de deporte y ustedes como peruanos verdaderamente es un placer porque me consta cuando he estado tanto en Bolivia como en algunos momentos en países que has jugado como México tienen y han tenido y tendrán esa esa imagen yo no soy un experto en fútbol ni mucho menos especialmente con la opinión de mis queridos amigos acá pero si yo creería que gran parte del problema que tiene el fútbol peruano parte de los clubes al no tener estos una organización empresarial por parte de ellos creo que los clubes deben tener dos áreas que son importantes la comercial y la deportiva y no necesariamente la parte deportiva es la única que interesa porque de nada vale como bien dijo César tener los resultados deportivos si es que un club está completamente quebrado el deporte del cual el fútbol obviamente es parte de es una fuente de inspiración de estrategias y táctica creo que la capacitación también es muy importante de los dirigentes creo que debemos ya comenzar a cambiar a ver ese prototipo del dirigente que era solamente o que es solamente socio del club que tiene una antigüedad y que por eso si son si bien es cierto que son requisitos que puedo respetar no son necesarios o no son suficientes perdón creo que el trabajo en un club la gestión deportiva de un club demanda muchísimo más que una franja de tiempo de 6 a 9 de la noche como muchos dirigentes de clubes y o federaciones han tenido este tiempo creo que el recabar información en esa franja de tiempo para después tomar decisiones importantes es insuficiente por eso que creo también y a lo mejor eso va a crear algo de polémica que el dirigente deportivo debe ser rentado para evitar suspicacias o que sean solamente personas que van a van por el ego a una dirigencia deportiva o a buscar negocio otro de los puntos que yo creo que ha sido una de las razones por las cuales no hemos desarrollado en la real medida nuestro fútbol es por la incapacidad que hemos tenido de planificar de tener planes estratégicos a largo plazo creo que no se han respetado los procesos creo que no hemos tenido objetivos trazados a un corto mediano y largo plazo reales no se han tomado los correctivos han entrado nuevos dirigentes los nuevos dirigentes traían nuevos entrenadores los nuevos entrenadores traían diferentes jugadores y era un recomenzar y es un recomenzar constante en ese sentido mientras no profesionalicemos más nuestro deporte nuestro fútbol creo que siempre vamos a tener un recomenzar que no es nada positivo no lo digo porque Julio César está acá yo no le veo ninguna razón de pagar 45 mil 55 mil 60 mil dólares mensuales a un entrenador extranjero si verdaderamente los problemas se pueden solucionar acá o visto de otra manera con los problemas estructurales que tenemos con la falta de formación del jugador como decía Julio César tanto él como cualquier otro entrenador va a tener los mismos problemas o no va a tener los resultados entonces por qué no invertir en mejorar el nivel de nuestros dirigentes por qué no invertir en darles mayores facilidades a nuestros deportistas por qué no invertir en darle educación por qué no invertir en darle educación creo que Alianza tenía hace muchísimos años un colegio que creo que ya no funciona Julio César corrígeme sigue funcionando creo que por ahí creo que por ahí también es parte de la solución que podríamos ir planteando la falta de renovación de nuestros de nuestros equipos tenemos miedo tenemos miedo a renovar algo que veníamos conversando con Julio César y creo que eso es es también en razón a que no hay un norte no hay un plan maestro no hay un plan estratégico hay muchísimos casos de jugadores que han estado saliendo y no han tenido casi minutos de juego por el miedo a renovar y finalmente y finalmente porque verdaderamente la exposición de ustedes dos ha sido bastante buena y han han completado muchísimas de las cosas de los problemas y del fútbol creo que debemos sincerar a todo el mundo creo que se debe convocar a la prensa a los dirigentes al público a todos ustedes entrenadores y sincerar cuánto tiempo nos va o nos debería tomar para clasificar qué se precisa para clasificar a un mundial cuántas veces cuántas veces hemos escuchado si hay posibilidades hay posibilidades hay posibilidades cuánto dinero no se ha invertido se ha gastado cuánto dinero se hubiera ahorrado si a lo mejor se hubiera dicho señores no va tomar 12 años clasificar a un mundial voy a comenzar a trabajar con no sé muchachos de 15 14 16 17 no sé para eso están los técnicos y necesito tiempo completo con ellos todas las condiciones y me va a demorar 12 años respetar los procesos y llegar a eso creo que gran parte también de la población estaría mucho más más contento o por lo menos menos burlado porque sabemos que han habido procesos que no tenían ni un comienzo ni un fin creo que también es importante el tener una mayor comunicación y que este estos medios de comunicación con todas las personas sea eficaz el otro de los problemas que también se me ocurren es en cuanto a la disciplina o los casos de indisciplina que tanto hemos escuchado y creo que es parte de la formación y un discurso que lo he escuchado muchísimas veces a Julio César y lo felicito por eso en relación a lo importante que debe ser el deporte en la formación integral de nuestros jugadores no queremos o no debemos querer ni como técnicos ni como dirigentes ni como peruanos solamente jugadores debemos querer seres humanos verdaderamente que sean que sean capaces de tener una educación y mostrar una imagen hacia el exterior gracias bien muchas gracias a nuestros tres invitados por sus impresiones sobre la pregunta indicada y bueno aquí en minuto 90 queremos hacerle precisamente una pregunta específica a cada uno de ellos respecto al conversatorio arrancamos con Julio César Julio César para ti el peruano en sí el ciudadano peruano es y seguirá siendo indisciplinado no solo el futbolista sino el ciudadano en general el peruano la indisciplina es solo de los jugadores el ser líder o jefe dependiendo como uno tenga que conducirse con el grupo que le toca orientar es una posición que creo no debe admitir negociaciones yo no puedo estar de acuerdo con aquel elemento que es profesional y que siente tener el derecho de hacer lo que le dé la gana en cualquier relación contractual al nivel que corresponda existen derechos y existen obligaciones los clubes como bien César lo ha mencionado tienen obligaciones para con el jugador que contrata y el jugador que es contratado tiene obligaciones también no solamente es la obligación para que contrata y ambos tienen derechos también por eso el tema es muy puntual derechos y obligaciones en el fútbol peruano el jugador siente tener todos los derechos y se desentiende sus obligaciones ahí ya se genera una inconsistencia que al final nos permite llegar a donde nos encontramos cero siempre cero no hay no hay como lo dice estimado Javier no hay bases sobre la cual tenemos que conducirnos todos porque igualmente valga la redundancia de la palabra todos nos sentimos con derecho a hacer lo que nos dé la gana y no es posible avanzar así si la gente vive escudándose siempre que el jugador proviene de un extracto social modesto del cual provengo yo también y se sigue escudando que comete errores y no es inteligente y sigue cometiendo errores porque juega bien al fútbol no hay posibilidad de cambiar porque vivimos atrapados en ese mundo de excusas de que porque el jugador proviene de un extracto social humilde va a ser siempre ignorante porque no ha acumulado la información correcta o va a ser lo que le dé la gana porque juega bien porque los dirigentes lo engríen porque es un capital para el club etcétera 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 el jugador de fútbol y yo así lo he transmitido hay taras mentales dentro de este grupo hablo de todo el universo de jugadores que ustedes deben haber leído innumerables veces de que el jugador dice que se tiene que matar por su técnico ¿cierto César o no? sí ¿cierto Javier o no? bien bien el jugador dice que se tiene que matar por su técnico que es una de las tantas grandes mentiras que hay en el fútbol y digo esto porque una situación subjetiva ustedes mis jugadores yo su técnico estamos frente a frente yo he tenido 18 años en el lugar de los jugadores y nunca pensé que tenía que matarme por el técnico nunca y sin embargo siempre pensé que tenía que matarme por mi familia y yo le he preguntado al grupo ¿alguno de ustedes no tiene en su familia el motor o el combustible más importante para dar su mejor esfuerzo y cumplir su propósito de vida? ¿acaso soy yo? no mientan más es una de las grandes mentiras el jugador no tiene que matarse por el técnico tiene que matarse por su familia y trato de ser tan claro con mis jugadores que parte de lo que les he transmitido siempre a todos mis grupos que no tengo ningún interés en ser amigo de ellos parece soberbia pero no lo es es convicción porque yo nunca tuve interés tampoco en ser amigo del técnico ¿por qué tenemos que ser amigos? ¿qué razones nos lleva a ser amigos? si el tema amical son situaciones coincidentes de calidad de persona de disciplina de profesionalismo etcétera etcétera si el jugador a través de su producción deportiva y su conducta personal se generan acciones acciones que van estableciendo una amistad con el técnico en buena hora pero una amistad que no va a estar jamás condicionada al tema productivo porque yo con uno de mis jugadores puedo ser grandes amigos porque cultivamos esa amistad pero si yo no te voy a poner en el equipo es porque no estás produciendo y yo he tenido experiencias de ese nivel jugadores que hemos establecido a través de esta conducta ya mencionada muy buena amistad y los he sabido los he sabido tener en la banca y ellos me han dicho muchos de ellos profe ¿cómo es la amistad? ¿y cómo es la amistad? seguimos siendo amigos pero no estás produciendo lo que en tu posición deberías hacer para el beneficio del equipo yo no he traicionado en 22 años de técnico jamás el criterio de la objetividad y yo les puedo garantizar que el 99.9 de los técnicos se equivocan ahí porque hacen compromisos con los jugadores compromisos de repente afectivos o monetarios yo no tengo la autoridad moral gracias a Dios y a mi forma de ser de conducir a mi grupo de manera honesta y transparente y de que la exigencia es para todos iguales todos cuantas personas que 50, 60, 70 todos sin excepción alguna más allá de su posición social merece respeto y buen trato y buena información yo no puedo darle información a 4, a 5 a la mejor y a los otros no eso no es un líder ese no puede ser ni jefe incluso porque entre liderazgo y jefe hay grandes diferencias yo no he terminado mis relaciones con mi grupo jamás mal del universo de 25 jugadores normalmente normalmente 23 terminan sonriendo y 2 que se creen siempre los vivos los criollos los que creen que con el mínimo esfuerzo van a ser titulares porque son amigos del técnico terminan siendo despedidos del equipo y para eso hay que tener personalidad y ser objetivo porque mi conclusión innegociable pero absolutamente innegociable es la felicidad o la sonrisa es un derecho de todos y no de unos cuantos la descomposición social en la que vivimos es la consecuencia de cómo se conducen nuestros gobernantes sin interesarle su propia gente porque casi todos con honrosas excepciones quieren poder y dinero dinero y poder en el orden que quieran no entendiendo al final el proceso de vida que para todos es igual para el que tiene el poder y para el que no lo tiene también para el humilde que lucha el día a día para tratar de cumplir un propósito hoy día tener una mejor vida o el político señores más allá de las diferencias sociales nacemos crecemos reproducimos y morimos ningún ser humano se escapa de esas cuatro etapas del proceso de vida yo mi compromiso con la vida créanme lo entendí cuando tenía 24 años yo me retiraba a los 35 años y yo dije estando todavía en posibilidades de seguir jugando dije no me voy a retirar voy a empezar a ser técnico y empecé a ser técnico por una necesidad de darle a mi grupo lo que no me dieron a mí respeto buena orientación buscar que todos sonrían buen trato para todos y saben qué sobre todo protección porque un elemento protegido deportiva y socialmente hablando también como no es un jugador que tiene que fluir la presión yo no viví presiones cuando era jugador yo no sentí la presión yo me divertía me divertía en el fútbol sentí una satisfacción es más me driblaba tres, cuatro y regresaba para volverlos a driblar porque era mi forma de divertirme y claro cometía excesos claro que cometía excesos porque hoy como técnico aquel que tiene la posibilidad de driblear tiene que saber cuándo drible o driblea y cuándo toca de primera y cuándo lanza y cuándo marca y cómo marca y todo es concepto pero yo jugaba por instinto mi generación es una generación instintiva no conceptual y el técnico se coludía con tres o cuatro que le iban a tocar la puerta al técnico los grupitos esos grupitos son lo que la suma nos tiene atrapados en la mediocridad y en el permanente fracaso porque aquel técnico que no es un buen líder y que le transmite a sus jugadores que esto es un solo grupo conformado por diferentes grupos ese no es un buen líder y los jugadores como receptores de la orientación empiezan el grupito para allá alianza para allá la u para allá cristal para allá vallejo por allá señores todos forman parte de un solo grupo y ese grupo se llama Perú y se necesita un buen líder con otro con otro ingrediente que es el más importante si el cuerpo que está allá y la cabeza que está aquí y esta es la más delicada el cuerpo percibe que la cabeza es débil adiós no hay objetivo que se alcance el cuerpo tienen que entender siempre que la cabeza es la que manda entonces si yo te doy la indicación necesaria la orientación correcta para que cumplas con tu función todos los 25 jugadores la tienen que hacer porque no se puede jugar con 25 son 11 y los otros tienen que estar preparados conformas un plantel para tener un gran equipo y un gran equipo se conforma con todos cada uno en su momento por eso todos son importantes y los técnicos no la manejan así no la manejan así yo sí créanme que yo trato de manejarla así porque al que no juega es al que más importancia le doy y con el que más tiempo me quedo para decirle que te va a llegar el momento eres importante en el equipo no sientas que no vas a ser considerado va a depender de tu producción el que yo te ubique siendo justo con todo y me ha ido súper bien pero súper bien y digo para una muestra y aquí concluyo uno de los grandes trabajos que he hecho fue cuando yo empecé de técnico en 1992 en 8 semanas de trabajo 8 semanas de trabajo un equipo que tenía menos 14 condenado tan condenado como el San Martín el 2013 igualito menos 14 y terminó con más 7 pero considero que es más mérito el de Manucci que no tenía nada que la relación insostenible entre presidentes jugadores y viceversa que estaba en pago que no tenía campo donde entrenar que no tenía indumentaria que el kinesiólogo no masajeaba bien y si y si y créame yo fui director técnico preparador de arqueros preparador físico kinesiólogo asistente social masajista de verdad solo solo tenía que cumplir una meta terminamos con más 6 en 8 partidos salvamos la categoría el presidente la relación del presidente con los jugadores jugadores con presidentes señor presidente buenas tardes el presidente me decía que pasa con esto comentaba de madre hacia sus jugadores como han cambiado porque mi primer contacto con mi grupo fue este es el camino que vamos a seguir y no tengo tiempo para volver a hablar tenemos una meta que cumplir y la cumplimos el presidente dijo me acuerdo perfectamente 22 años miren como pasa el tiempo señores quiero agradecer al profesor julio césar que si no hubiera sido por él no hubiéramos podido salvar la categoría un momentito dije yo presidente discúlpeme no 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 le agradezco sus palabras pero no es así usted está equivocado no es que si no hubiera sido por mi si no hubiera sido por nosotros todos los jugadores con su responsabilidad mi comando y yo o sea siempre yo solo porque estaba solo y el presidente y el presidente que cumplió con lo que inicialmente había comprometido pagarle a los jugadores yo he visto jugadores llorar César es testigo el 94 cuando hubo un problema económico en municipal no cobraban los muchachos otros técnicos el problema de la dirigente no defiende tu grupo y el técnico está en el medio de los dirigentes y de los jugadores imagínense es un gerente general fui a tocar puertas y esto no lo ha hecho ningún técnico los que eran hincha del muni que tenían empresas le digo ¿está por hacer eso? sí, sí claro ¿Uribe? ¿qué hace Uribe aquí pidiendo un apoyo? no es para mí es para mis jugadores ustedes hincha del muni apóyan agarraban el teléfono oye Julio César está aquí pidiendo apoyo ¿qué pasa? sí tome mil iba al otro tac tome mil profe tac tac profe acá hay esto profe aquí reuní como 4.800 dólares fui donde mis jugadores le dije acá está esto es para ustedes compartanlo como tiene que ser miren compartanlo como tiene que ser equitativamente y traten de resolver sus problemas en la casa porque uno no le puede pedir al jugador la mejor producción si tiene N problemas en la casa o sea miren cómo está nuestro fútbol ¿hacia dónde vamos? y esa es una de las grandes cosas que a mí me han ayudado a sentirme feliz nunca le he fallado ni al grupo de jugadores ni a los dirigentes porque no necesito decirle a mis dirigentes algo que no corresponda para satisfacer a mis jugadores y no necesito satisfacer a mis jugadores para decirle algo a mis dirigentes miren qué difícil es estar en el punto medio el punto medio en una balanza es equilibrio y equilibrio es lo que he tratado de tener toda mi vida a pesar de que me califican como arrogante creído y todo lo demás pero soy un hombre que a esta altura de mi vida puedo pasar la película de mi vida y digo yo no le falté respeto a nadie no he traicionado a nadie no he maltratado a ninguno de mis semejantes he sido respetuoso toda mi vida he sido solidario si puedo ayudar ayudo si no disculpenme no jodo a nadie lo he dicho en la televisión también o sea porque el peruano debe saber reconocer que detrás de aquellos que se han sabido distinguir o son reconocidos o sea hay un esfuerzo hay una disciplina hay una forma de ser y esa forma de ser a esta altura de mi vida créanme no me la regalaron me golpearon y mucho y sin embargo yo trato de no golpear miren la diferencia porque uno podría vivir amargado rincón porque si a mi no me dieron nada yo lo voy a dar es todo lo contrario y el todopoderoso me sigue iluminando mi misión en la vida y ha sido mi visión de siempre es servir y ser productivo a veces incluso hasta con herramientas que no me puedes pedir más de lo que puedo dar esa es parte de una canción pero soy muy exigente porque el ser humano el ser humano es capaz de dar mucho más incluso de lo que él mismo cree y le falta información y le falta el líder aquel que lo convenza de que es así y no sentirse jamás menos que nadie y no permitir que nadie tampoco lo subestime pero hay que ser consecuente hay que prepararse hay que esforzarse hay que querer de verdad cumplir la meta y no pensar como la mayoría en nuestra sociedad quiero grandes cosas con mínimos esfuerzos señores incongruencia total quieren grandes cosas grandes esfuerzos y al final tendrán la posibilidad de sonreír de verdad y aquí concluyo nunca se sientan menos que nadie compita pero prepárense y esfuerces de verdad les deseo lo mejor para eso estamos para servir bien fue el turno de Julio César Uribe ahora vamos a escuchar precisamente la pregunta que queremos hacerle al señor César Bento parte de minuto 90 brevemente para poder escuchar también las preguntas del público en un país multicultural con enormes brechas sociales acaso acaso es el fútbol el camino de la integración y de la verdadera inclusión social bueno antes de que perdamos la relación de lo que dijo así magistralmente nuestro querido profesor a mí una de las cosas que me han dado orgullo es poder decir contar alguna anécdota en la que pueda incluir el nombre de un ídolo nacional tan grande como Julio César yo recuerdo el año 94 que trabajamos ahí en el Deportivo Municipal con un presidente Ricardo Belmond y con la gerencia general de Pepe Aramburú que para mí significa mucho porque me dio la oportunidad de ingresar a este mundo del fútbol y trabajar día a día ocho horas al día con él y tomar decisiones y me ejercitó mucho en el tema de conocer este mundo tan importante pues yo digo hay veces he tenido influencia de primera pero me acuerdo mucho al gran líder Julio César en ese momento formando un equipo joven también buscando justamente lo mejor que pude encontrar en el club y con un ojo y dando siempre el consejo que necesita la directiva para justamente como digo yo poder dar los pasos correctos sabiendo que tienes la persona correcta manejando la política deportiva pero en esa oportunidad Julio César con treinta y algo de años no solamente era el líder que motivaba que daba la claridad en lo que se tenía que hacer sino además cuando se dirige al grupo y hacía un partido de práctica era el mejor jugador de todos yo le teníamos que sugerir que también se incluya en la lista porque era un jugador espectacular aún así siendo el director técnico o sea el futbolista no le podía decir nada ni en la cancha porque en la cancha también Julio César era el mejor y es un recuerdo muy grato que yo siempre llevo y cuento cuando se da la ocasión bueno entrando a la pregunta este sí efectivamente el fútbol es un un medio social muy poderoso para temas de inclusión a mí me ha tocado en esta carrera del fútbol como les conté estar en tres instituciones limeñas como justamente el municipal la U y la selección y pero también he tenido una experiencia en el interior del país con el Juan Aurich que fue muy muy enriquecedora la verdad que ahí fue pude comprobar cómo llega el servicio del fútbol al interior del país que es muy diferente acá en Lima hemos tenido nosotros que desarrollar una rivalidad en ese momento me acuerdo con el Vallejo hemos buscado y hecho convocatorias en todo Lambayeque uno de los orgullos que yo tengo es haber generado en una semana se implantó el 2010 me acuerdo del torneo de reservas y nosotros cuando yo recién llegando al Juan Aurich damos la vuelta y no teníamos divisiones menores o había algo pues muy muy simbólico por no usar otras palabras se generó un movimiento con el digamos 90% de Lambayecanos que tuvieron la oportunidad de jugar este torneo tan importante y generó un movimiento social de buscar los jugadores en la zona quedamos cuartos recuerdos en esa oportunidad a nivel nacional se quedó segundo al siguiente año y ya con 70% de Lambayecanos una menor cantidad pero el año 2012 fuimos campeones de ese torneo fue el último año que yo estuve en el Aurich fue una experiencia muy interesante pero pudimos hacer mucha obra social movíamos ese equipo para diferentes temas de ir a niños al orferinato era siempre una muy buena excusa para involucrar a la sociedad en un plan de acción de ayuda y de inclusión esta actividad da la oportunidad a gente que con sacrificio y talento puede jalar arriba toda una familia toda una zona porque además de orgullo es ejemplo yo definitivamente comparto que el fútbol si es un buen vehículo social para poder salir y dar un ejemplo y dar mensajes de progreso y esperanza a la gente que trabaja mucho y que tiene una vida dura y que sabe que puede haber algo mejor más adelante si me permites regresando a la pregunta anterior un tema que también tiene que ver con la falta de planificación por parte de las federaciones y creo que también es parte del problema con la federación de fútbol es en no prestarle importancia a la descentralización del deporte el Perú no es Lima y el 85 a 90% de nuestras representaciones nacionales en todos los deportes siempre ha sido solamente con exponentes deportistas de de Lima y no nos podemos dar ese lujo nos hemos estado dando ese lujo muchísimo tiempo creo que hay la suficiente infraestructura deportiva aunque ahí puedo estar equivocado pero se me viene rápido a la mente las videonitas este quien está a cargo de esas de esa infraestructura deportiva la capacitación de los técnicos hay técnicos capacitados para la detección de talentos les estamos dando las condiciones para que esos talentos puedan venir no sé si es el caso a Lima la educación la alimentación el apoyo social que hablaba Julio César hacia la familia es parte también de la problemática que tiene no solamente el fútbol sino el deporte en sí la falta de planificación por parte como repito de las federaciones en relación a todas las regiones que tenemos en el Perú bien Javier queremos hacerle una consulta precisamente en lo que acaba de comentar puede ser el fútbol o bueno en este caso el deporte en general una vía de desarrollo económico y educacional para regiones pobres en el Perú caso de Huancabelica Madre de Dios y demás sí el el fútbol verdaderamente el deporte es es una fuente económica inmensa creo que muy poca gente se da cuenta de lo del poder que tiene este deporte mueven millones de millones de millones de dólares este escándalo de la FIFA a lo mejor nos da una pequeña pauta de la cantidad de millones que de la cantidad de millones que mueve que mueve el fútbol si es que serviría el fútbol para desarrollar una región como Huancabelica bueno solamente el fútbol no para eso para desarrollar una región tienes que dotarla de infraestructura tienes que dotarla de técnicos tienes que dotarla de material deportivo tienes que que dotarle de las condiciones que se requieren para para practicar el fútbol si el fútbol solo va a desarrollar Huancabelica fútbol es muy bonito es lindo pero no es Dios no es a lo mejor en Huancabelica no hay como que te aseguro que no hay este un solo estadio con con césped sino con tierra eso no quiere decir que no se pueda jugar el fútbol en tierra estoy seguro que Julio César muchas veces lo ha jugado en tierra así es pero para ya llegar a desarrollarse como como deporte que lo saque de esa pobreza extrema tendrías que darle otras condiciones definitivamente no el fútbol como como deporte en sí no no es Dios y el fútbol ligado a la educación precisamente la educación llegando a través del fútbol a esas zonas bueno la educación física el deporte el fútbol está muy ligada a la educación y al revés también obvia y definitivamente tienen que ir de la mano la actividad física la el deporte la disciplina deportiva tiene que ir muy ligada a esa formación integral que estábamos hablando si no consigues eso vas a tener siempre problemas de de indisciplina problemas de de integración problemas de 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 poder comunicarse de poder entender las cosas educación la educación es todo educación es el respeto a la familia rápidamente la motivación de Julio César su familia parte de la formación a lo mejor los los muchachos actualmente cuál es su motivación el carro convertible o la vedette no eso es formación es educación tienes que tienes que tienes que partir de ahí de la educación es parte del deporte y el deporte es educación educación el otro de los problemas por ejemplo que hemos tenido en nuestro deporte es cuando se quitó la educación física en los colegios en la primaria y tenemos profesores de geografía enseñándole a jugar fútbol es que es cierto es cierto es cierto que no saben nada de motricidad ni nada y están ahí y mientras no solucionemos ese problema pues seguirá teniendo Julio César jugadores a los cuales no solamente le va a tener que enseñar a cabecear o a patear sino a caminar y a correr y esa es la verdad así es bien tenemos poco perdón un segundito lo que acaba de mencionar mi estimado Javier yo a los jugadores les he sabido preguntar a manera de broma ustedes saben que el fútbol de alto rendimiento es la universidad estableciendo una analogía muy rápida viene a ser la universidad y les repregunto ¿cómo han hecho ustedes para estar en la universidad sin haber aprobado la secundaria? que no puede ser un jugador cuando llega a la profesional en concepto de fundamentación hay tres factores que son determinantes y aquí deben haber algunos técnicos es la conducción la recepción y el golpeo en sus innumerables circunstancias con sus dos perfiles izquierdo-derecho o derecho-izquierdo y hay jugadores que la derecha bueno si la hacen producir pero la izquierda y los que son zurdo y la derecha ustedes saben que conceptualmente hablando cuando uno maneja un solo perfil en determinación de jugadas cuando uno está atacando pierde un tiempo ese tiempo es la ventaja de la posibilidad del defensa que replie y recupere el tiempo que tú tenías adelante por un tema de perfiles y si a eso le sumas el dominio el conocimiento y el dominio de los conceptos son dos tiempos que el fútbol peruano lleva atrás comparativamente con el fútbol europeo así de simple así que cuando vienen aquí con todo el respeto que se merecen los competidores argentinos uruguayos argentinos me encanta competir con ellos me encanta sí porque no somos menos que nadie sino que manejan sus oportunidades mejor que nosotros por el tema de la autodestrucción entre los peruanos y la falta de reconocimiento hacia la gente que creo que se lo merece y no lo digo por mí lo digo más que nada por Roberto Mosquera que es mi hermano creció conmigo logramos cosas importantes juntos pero de abajito los dos y que ha sido el técnico peruano los dos últimos años el mejor técnico peruano y no lo han nombrado pero ni siquiera para jugar Michi o sea que ser el mejor aquí ya no interesa es no respetar los procesos que hablábamos así es bien agradecemos a todos por sus publicaciones con el hashtag Minuto90FES nos queda aproximada 20-20 minutos para hacer algunas preguntas de parte del público a ver quién se anima a hacer alguna pregunta a ver adelante aquí arriba bueno buenas noches y quisiera preguntar ¿por qué Perú siempre es bueno en Copa América hace buenas Copas Américas pero en torneos largos nunca destaca el hombre Ecuador siempre destaca porque respeta su localidad Perú en cambio no ¿qué me pueden decir sobre el caso de la FIFA? si están de acuerdo ustedes con la no incorporación de Benavent y para terminar ¿por qué el proceso largos como por ejemplo con Juan Carlos Olitas o con usted mismo señor Uribe no se respeta a Perú siempre se cambia a ver brevemente para poder que podamos hacer más preguntas a ver Julio César bueno yo creo que el más indicado para responder esto es Julio César lo único que se me ocurriría a mí es parte de lo que hablé en relación a la capacitación dirigencial ¿no? este ver y analizar esas causas porque solamente si es que es el caso de que seamos solamente buenos en Copa América analizar eso y el tema de los procesos largos creo que ya se ya se conversó y se y se habló sobre eso bueno yo voy a compartir una conversación que tuve sobre justo ese tema de los procesos largos el tipo de eliminatoria que existe con el último título en el que trabajé que fue el señor Javier Ascargorta porque él estuvo justo en un momento clave dirigiendo Chile cuando cambia el modelo de eliminatorias si recuerdan antes eran no eran el todo contra todos que se juega ahora y en su concepto esta es una mala broma que nos han jugado a nosotros los países que como se llama justamente le sacamos el provecho a los procesos más cortos ahora él decía y tenía sus argumentos porque obviamente la forma de juntar a los jugadores de repente hablaba por una realidad muy boliviana pero la transmitió y efectivamente a nosotros como federación comentaba deberíamos pelear por este modelo que había antes de grupos y más corto sin embargo yo siento que esto se presta para diversas opiniones y bueno yo creo que va a ser muy importante la opinión acá del profesor Julio César Uribe que obviamente es el que administra digamos el talento y las potencialidades en los periodos para el cual prepara un equipo de fútbol a ver el concepto de estrategia dice que es una planeación anticipada de todo lo que puede acontecer y que tiene dos factores ambos determinantes uno el factor interno y el otro el factor externo lo interno obviamente es la fuerza que te corresponde orientar hacia la búsqueda de ese propósito que es ganar y el factor externo es aquel que te podría condicionar en esa búsqueda el Perú históricamente el factor externo nunca le ha correspondido a excepción de la época de Don Teófilo Salinas cuando fue presidente de la confederación los años en que el Perú por esa bonanza generacional no necesitaba que lo ayuden sino simplemente eran justos con el reglamento al Perú nunca nadie le regaló nada el Perú dentro de sus limitaciones estructurales y consecuentemente que influyen mucho en la conformación de una buena selección siempre ha estado condicionado por el factor externo que favorece a los que ya teniendo un potencial individual superior se ven favorecidos en la duda el árbitro el encargado de impartir justicia es como se dice la monedita al aire que al peruano no se la quiere dar porque los detalles del fútbol es cuando al peruano por ahí le hacen una falta el brasileño siga cuando el peruano se le hace al brasileño es falta y ustedes no se dan cuenta de eso el peruano cuando reacciona ante una determinación del árbitro se violenta se sale de sus casillas por la injusticia que está viviendo entonces lo amonestan y dependiendo su aptitud lo expulsan y si lo expulsan o lo amonestan igual está condicionando al colectivo ¿a quién beneficia? al contrario que ya tiene un potencial individual y eso ojo eso pasa con Perú y Bolivia solamente con Perú y Bolivia nada más después Colombia Uruguay Paraguay incluso Venezuela Brasil Chile Argentina todos gozan del respeto y del cariño de la Comebol todos gozan de ese respeto y cariño el peruano no porque no de repente no le han enseñado Machu Picchu no han venido a probar nuestra comida fusión no han gozado de la amabilidad y hospitalidad del elemento peruano que le falta ser cortés le falta ser solidario le falta ser amable o usted no ven cuando llega a Colombia como está hombre bienvenido pues en que lo vamos a servir mijos siéntese ay uno se siente bonito y claro y el peruano oye pasa pasa ve oye siéntate atiendelo tú hombre es así usted sabe que es así o sea todos tenemos que mejorar pero el fútbol que es una plataforma espectacular para ser amigos y para hacer sonreír una sociedad es donde mucho se tiene que cambiar de verdad repito por enésima vez pónganse a servicio del fútbol y de la vida porque al peruano nadie le va a regalar nada tienen que hacer el esfuerzo normal que es intenso adicionado con el overtime que se dice en inglés el extra tiempo extra para ser mejor tiempo extra para que no los condicionen tiempo extra para que no los supere el fútbol es una confrontación de capacidades más allá del planteamiento 4-4-2 3-5-2 5-3-2 4-5-1 4-2-1 3 todo eso es nominal lo sustancial pasa por la respuesta individual que te permiten hacer que el equipo funcione y que tenga control del juego táctica el concepto es muy claro es el aspecto que te permite tener control del juego control si el otro te supera en eso va a estar más cerca de ganarte de que tú le ganes etcétera 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 el peruano cuando uno le habla así cuando uno le habla así un peruano que se ha creído este mira de aquí le mandan salud a la mamá a la tía a la abuela ¿por qué? lo dice un extranjero uy tiene razón ¿no? sí no así ¿por qué? entonces modifiquemos eso denle su lugar al peruano respétenlo valórenlo apóyenlo que al final él es una herramienta para que ustedes sonrían ¿no? ¿le gusta el fútbol? porque ni yo ni Mosquera ni Franco Navarro somos eternos ni somos dueños de la verdad ni Wilma Valencia los técnicos peruanos no somos menos que nadie pero la gente lo quiere hacer ver así yo no jamás en mi vida me he sentido ni me sentiré menos que nadie he sido un hombre de alto rendimiento y mi vena competitiva es demasiado intensa o sea he podido sin información sin conocer a quien enfrentaba sin conocer sus cualidades sus fortalezas lo he superado y lo he superado como me da la gana no me quitaban la pelota porque no solamente era la cualidad la habilidad era el corazón era la mente era el superar al adversario ahora no ahora ven a los jugadores todos tienen el peinadito tatuajes y tantas iba a decir una barbaridad pero bueno si peor peor por favor o sea todos están pensando en el tatuaje en el peinado un poco más y se pintan los labios el fútbol es un tema viril ¿saben cómo tiene que salir a ganar a competir? no interesa el peinado no interesa si eres feo o bonito no produce entonces recuerden recuerden si arriba en quienes deciden quienes deciden que yo lo tengo muy claro porque soy un hombre que vive inmerso en el análisis cuando algunos que hoy están en otros cargos decían el técnico tiene que ser peruano hoy el que expresaba eso piensa en un extranjero justo disculpa me te interrumpa solamente un segundo justo te iba a consultar y a preguntar yo no creo que sea la gente que piense que el técnico peruano es menos Julio César es el dirigente ¿qué hacemos? ¿o qué piensas que se deba hacer? si es que hay una solución porque no sé si la hay para que con esta nueva estructura dirigencial nuevamente caigamos a lo mismo del técnico extranjero y no estoy seguro que de aquí para las siguientes eliminatorias hagamos lo mismo o sea donde donde también influye mucho que no hemos tocado el tema hoy día del periodismo ¿qué se hace? es lo que decía Enán hace un rato ¿no? este ya todos los peruanos estamos un poco cansados de lo mismo de lo mismo yo personalmente a pesar de lo que no es que sea nunca he sido una persona negativa menos menos porque estoy muy ligado al deporte pero este equipo yo no tengo ninguna esperanza en este equipo ni ahora en Copa América ni para las eliminatorias entonces muchas veces como lo conversábamos afuera creo que es hasta más importante sacrificar un resultado pero saber que vamos a llegar a algo en no sé 12 años pues dime Julio César Percy Javier en 12 años llegamos ya 12 años llegamos pero sé que se está respetando un proceso porque si no tú mismo lo dices cambio dirigencial una persona que decía antes y apostaba antes por el técnico peruano caemos a lo mismo y aquí discúlpame Javier que haga mención algo vertebral que tú has mencionado y a lo cual no me interesa enfrentarme porque de verdad no me interesa sino simplemente con acciones tratar de no enseñarle sino hacerle entender de que ellos también deben mejorar tú has dicho has dado en la clave de todo la preparación dirigencial es fundamental la calidad del dirigente también ¿cómo pides tú jugadores a ver técnicos con calidad de persona cuando tú no la tienes y jugadores con calidad de persona cuando tú no la tienes ¿cuál es tu autoridad moral? si quienes eligen eligen mal porque ellos son los responsables no es que la cabeza yo dirigente tengo una forma de ser voy a buscar gente que me simplifique y me dé respuesta según mi forma de ser si el dirigente es como tú lo estás planteando Javier el fútbol peruano fuera otra cosa definitivamente el tema de transparencia de intensidad de respeto de disciplina no habría margen de negociación porque aquí la línea es la línea y no existe como decía un técnico en su época yo le pedí al jugador que me haga una curva diagonal cuando yo escuché esa broma casi me tuerzo se me iba a parar a realizar la mitad de la cara empecé a buscar esa figura geométrica y no existía curva diagonal y ha pasado en nuestro fútbol con Edilberto Martínez si me acuerdo perfectamente entonces y son extranjeros miren las enseñanzas que nos dan entonces miren el cambio depende de nosotros el día que nosotros quienes tenemos compromiso con el fútbol por lo que significa esa plataforma y con la vida misma y tengamos la capacidad de desprendimiento de darle al fútbol y la vida lo que la vida y el fútbol nos ha dado señores empezaremos a ser mejores porque somos egoístas primero nos sentimos del niño la verdad y nos queremos llevar la verdad a la tumba no entra la verdad en la tumba no entra está dentro de ti nada más te vas y a peinar calaveras y a Dios que legado que legado vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para cuando nosotros ya no estemos ahí está la tarea esa es la tarea y el estado como tal el estado no recuerdo en los últimos 50 años no vamos a hablar de 48 años que aún no tiene usted razón no recuerdo haber visto en la televisión peruana como lo he visto en México cuando me tocó vivir que el peruano diga de manera sostenida día a día el peru es un país maravilloso donde quiero vivir siempre y quiero aportar cuando yo sea ingeniero voy a aportar ayudar a mi país al sector donde me toca desempeñarme y voy a ser solidario voy a compartir con mi compatriota el peruano con principios con valores va a ser mejor amo mi país la cocina comparto en la cocina mañana tarde y noche unión y solidaridad unión y respeto respeto principios valores ustedes lo han visto no disculpen esteta bailes combate el otro esto es guerra y se sacan la vuelta mañana tarde y noche y todos fortachones y los niños ahora quieren ser fortachones hacia donde vamos y el estado mirando el estado no hace absolutamente nada para recuperar los principios y valores que se han perdido hace más de 20 años no le estoy hablando de ahora cuando habla de educación física habla de educación cívica educación premilitar son materias que yo religión son materias que han influido en mi formación pobre porque yo en colegio estatal compartía lapicero y cuaderno con dos compañeros pues no había para más y sin embargo la vida me fue documentando a tal nivel que hoy creo que tengo mucho por dar mucho por devolver cosas que a mí no me dieron cuando yo era joven o sea no fue fácil mi camino pero estuvo mi camino rodeado de una convicción a prueba de misil de misila porque tuve el modesto privilegio de no condicionarme jamás ante la dificultad ni ante la crítica periodística al contrario una crítica yo la leía y decía interiormente este próximo partido me vas a felicitar y me felicitaba porque aprendía aprendía nunca me condicioné por eso de repente tengo una personalidad fuerte pero ojo es una personalidad puesta al servicio del fútbol y de la vida porque soy totalmente convencido estoy totalmente convencido que no soy dueño de la verdad tengo mi verdad mi verdad que me ha permitido sonreír y esa sonrisa la quiero compartir con ustedes y con quienes necesiten orientación para sonreír también nada más bien brevemente para finalizar al caballero que pidió primero la palabra a ver brevemente no tiene que ser brevemente en primer lugar muy buenas noches a todos en primer lugar a los integrantes del panel y a todo el público presente mi nombre es Víctor Flores he escuchado como siempre con mucha atención y vine porque no solamente me gusta escuchar también me gusta dar mi opinión y es lo que yo quisiera dar y que ustedes como miembro del panel la interpreten lamentablemente el tiempo es muy corto hablar de la problemática del fútbol es para pasarnos un día y voy a tratar de sintetizar lo que yo considero a través del tiempo y mi experiencia algunas soluciones para la problemática del fútbol y también del deporte peruano hace mucho tiempo yo vi un un pensamiento que decía no siempre están en el lugar adecuado los que deben estar entonces entendía que esto significaba por lo menos para el fútbol una palabra que para todo el pueblo que muchas veces no participa en las soluciones son las argollas las argollas de que siempre son los mismos los que gobiernan los mismos los que conducen los destinos y no le dan oportunidad a gente nueva yo pienso de que para cambiar la estructura del fútbol lo primero que tenemos que formar son buenos dirigentes y hace mucho tiempo propuse que así como todos nos formamos en el colegio o los entrenadores estudian pues también debería haber una escuela de dirigentes donde los dirigentes ahí estudien y se formen como dirigentes y no se le dé el título de dirigente a cualquiera con el respeto que me merecen todos los dirigentes entonces formándose como dirigentes yo creo que podríamos tener una una mejor estructura no existe en el Perú una escuela de dirigentes no existe luego pienso de que un aspecto fundamental es la educación por ejemplo ¿por qué no se puede enseñar fútbol como un curso en el colegio? si queremos revolucionar el fútbol podríamos el fútbol convertirlo en un curso y con eso le daríamos oportunidad a miles de técnicos que en este momento forman parte de una asociación muy grande en el Perú que se llama Desempleado Sociedad Anónima y ya y ya y ya y esta esta experiencia del curso de fútbol ya existe en algunos países mañana me voy a escribir ahí Desempleados Sociedad Anónima somos dos somos dos somos dos bueno este déjeme terminar una última por favor que el timbre nos va por favor si pues pero justamente eso es lo que perdónenme no me gusta porque yo creo que también yo creo que también las soluciones vendrán con la participación del pueblo o sea si 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 me corta yo no puedo hablar entonces yo quiero que me dé unos minutos más para terminar mi idea dos minutos más ¿ya? tenemos un bueno eh yo pienso de que así mismo para poder mejorar el fútbol tenemos que fortalecer las instituciones y las primeras instituciones que deberíamos fortalecer son las ligas deportivas las ligas deportivas a nivel nacional en este momento eh tienen una existencia una existencia heroica y muchas están en la miseria ¿cómo se juega el fútbol en las ligas deportivas? esa es la base para la solución luego otra cosa muy importante en un país de 30 millones de personas solamente eligen a los dirigentes de la federación 25 personas y unos cuantos más ¿por qué no se amplía el sistema de elección para que exista participación de todos los dirigentes del fútbol a nivel nacional donde también deberían elegir los entrenadores los árbitros los periodistas deportivos todos los actores del fútbol deberían ser parte de ese gran sistema eleccionario del fútbol del fútbol peruano y aquí termino porque ya se están acabando los dos minutos en primer lugar yo creo que para poder terminar lo que debería haber en todo jugador que integra un seleccionado peruano es el nivel de compromiso y solamente un requisito debería existir para integrar una selección peruana que es amor a la patria muchas gracias ok muchas gracias a todos por su asistencia antes que se retire el señor Uribe el señor Uribe y el señor Moreno quiero que le den un nuevo aplauso por favor gracias 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 A ver Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Gracias. 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 Hola, hola, hola. Ya. Gracias. 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 Gracias.